Bueno pues amigos, aquí les voy a mostrar cómo pelear contra Enjin en Crash Bandicoot 4 y Shabautai. Bueno, pues entramos en la segunda isla, como saben, y en el último nivel. Vamos a pelear contra él y esperamos. Miren aquí, estamos con el rocobot. ¿Ven? Entonces ahí están todos esos bichitos ahí, para después pegarles, que se vayan por allí a dormir. ¿Sabes la idea? Se va a pegarles a los muñequitos. Entonces aquí empezamos. Tenemos que ir por aquí, pegarle a estos muñequitos. Estos, tres veces. Tres. Listo. Ahora toca subir allá arriba y pegarle a Enjin. Subimos, 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 subimos y le pegamos. Que se vaya a dormir por allá la primera vez. Aquí entonces esquivamos los verdes. Aquí nos agachamos, esquivamos, saltamos, agachamos. Le pegamos a este bicho. A este también, que se vaya por allá la máquina, a la que se vaya a dormir. ¿Por qué? Aquí seguimos, pues porque aquí ya, ya van dos. Este le pegamos y ya se acaba. Aquí ya le vamos a quitar la segunda vida. Entonces tenemos que subir. Ya sabemos, por aquí usamos a la máscara Lani Loli, con triángulo. Aquí también, aquí también. Y aquí le pegamos. Y salimos volando. Ahí ya se va cansando porque, claro, toca pegarle y pegarla hasta que ya, ya, ya se vaya a dormir el, el, ese rocobot. Creo que se llama. No, 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 me morí. Bueno, al menos nos guarda donde estábamos. Por aquí. Ay, me agaché, pero creo que no funciona. Aquí seguimos. Por acá saltamos. Nos agachamos, le pegamos al bicho. Seguimos por acá. Seguimos, le pegamos al bicho. Que se vaya por allí volando. Seguimos, seguimos, nos agachamos, saltamos, saltamos, nos agachamos, volvemos, saltamos, pegamos, saltamos. Y ahí ya, ya para quitarle la, la, la tercera vía. Subimos, por aquí esperamos. Y le pegamos. Listo, ahora aquí tenemos que saltar. Pues aquí nos vamos por aquí, pues un poquito como más fácil. Y me muero, pero bueno. Aquí es que esos bichos hay que hacer. Esos si no, esos bichos son dos chistos. Hay que ir que cantando en una rica. Son todos chistos, aquí estoy cantando. Aquí, pues, le pegamos a ese bichito. Aquí vuelve, ahorita vienen más de esos bichos ahí. Ahí están las manos de todos los demás bichos que salen por allí. Creo que por allí viene uno, sí. Sí, miren, aquí viene uno. Le pegamos, aquí saltamos. Saltamos, esperamos, saltamos. Ya justo para quitarle la segunda vida. Mire, le pegamos y ya. Ya le quitamos otra vida. Pues ya está la última. La idea es llegar y lograrlo. Así que aquí saltamos, esperamos, saltamos, volvemos. Y aquí saltamos, saltamos, saltamos y le pegamos. Ahí vemos que, uy, le ganamos. En Gintodo como les voy a ganar y al final termina perdiendo. Y ahí está Akano, pero igual no creo que lo logremos aquí tener. Porque, pues, claro que ahí se cayó de cara, de cabeza. ¡Bum! Le cae Akano en la cara. ¡Chao! ¡Bum! Y se va para la siguiente isla. Akano, la tercera, la segunda máscara. Después sigue Cupunahua y el otro. Así que, así es como se le gana. ¡Chao, amigos! ¡Hasta luego!